30 segundos en la oída Subile un toque Pasá de cálido a... Finete en todo, básicamente Ahí va, llévalo Check Jekas, ponelo solar Mirá que batalla J.Paco, RG se vino a dar Sosco El cumpleaños de la AR Seis años ya que lo cari Estamos viejos David Igual hay caras repetidas Veo muchas caras repetidas en la vuelta Abre Wunder ¿Quién sigue? Tira para acá Abre Wunder, J.Paco RG Fede, estás muy fachero Yo también, estamos muy fachero, estamos de bala ¡Estamos de bala! ¡Cumpleaños de la AR ¡Gol! ¡Gol! ¡Venidos competidores! ¡Gol! 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 En freestyle el marmota coloca al taco La verdad que improviso y la boca tapo Y a la boca de los narcos Me toca contra el J.Paco Que idiota lo mato El rapé así como un Pancho Y la verdad que este es solo un careta Me hacen empezar y sin rencores ¿Qué interpreta? ¿Que no me escucha? Apronta esa paleta ¿Qué te falta? La del medio Pedí 200 gramos Yo no me quiebro La Kibia te quiebro Sos un jugador de Francia en este momento Nacionalizado ¿No ves que son todos negros? ¡Gol! 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 Cuatro tres Raffe a medio al fin Me presento soy Joaquín Rappiar mucho no es mi trim Por del noche salí de jean Yo desde jean ¡Gol! ¡Vol dibav! Esto es un rap pa' mi Es mi 2Di Yo te siento King Papay Yo me escucho todo de King Soy el Paco Diabono de todo me he'll ¡Gol! Ahorro el desayuno pa' la tarde Alí con hambre y me como el Under Si ya es gigante Perrito, pensé que era más grande Soy intocable Me baño con aceite Lo que digas me resbala Hater, tocame Es increíble, estoy de leiter Me dicen Hammer, yo le digo Sumer Última Inténtanlo, por favor recuérdenlo Hay flores en un frasco Y tiene olor a odio Las flores de verano Se vienen en otoño El otoño ya no está más Por eso ahora siento un aroma primaveral Check, el under lo vas a tragar Al rato seguido va a vomitar toxicidad No lo entiendo Yo el sorprendo, no me sorprendo Oldie, bad, goldie, nintendo Lo que suelto es esto Como lo ofrezco Todo lo que ofrezco Es para los que rapean Y saben, ya ves que tengo las claves Como sales minerales Rapeo y en escoba viajan brujas de Salem A mi solo me entienden Los que saben Tiempo 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 Eh, Fede No cuentes vos solo Y no puedo contar yo Sock Te lo voy a contar todos y todas Claro, no sé qué es Ahora con todos y tres Se han encurrado Ahora cuenta es Tres, dos, uno Réplica entre R.G. Y Sock R.G. Y Sock Réplica entre R.G. Y Sock ¡Pasemos la barra! ¡Ambos! ¡Paco, Wouter! ¡Para la barra! ¡30 de vuelta! ¡Fosibilidad de una réplica más! ¡Arranca Sock! ¡Responde Regé! ¡Foster, fuerza 15! ¡Go! 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 ¡30 de vuelta! ¡3, 2, 1! No me gritan mucho como a mi amigo ¿Por qué no entiendes lo que digo? Mi voz un licor fino Apto para no comprendidos A ver si entendés lo que digo Primo, te vas todo corrompido Yo como el Dano Rimo Vos chiquito, Dano Nino Yo en Fleetwood entre un barrio de chinos Mientras te joseo un gran Torino ¿Qué querés hacer? ¿Este quién es? El RG Están mis pies y yo en un altar Abajo el Everest A este me lo bajoneo La intenta en pie ¡Cambio! Un tenta en pie Dicen RG Dicen boom RPG Hey yo, recién empecé Y vos me conoces en las redes Me dicen Tego, estoy en las paredes Yo, no te estrepes De mi ni se enteran Perrito, vos sos la nueva era Quería una riñonera Te invito un vino Y tu riñón pa' fuera Tengo riñonera Tengo riñonera nueva Tengo riñonera nueva Y no me esperan Guacho, tengo la maestría El profesano da la clase cuando yo estoy al día Tiempo ¡Juró! Me suena con te Cuenta en 3, 2, 1 Me explica Esos 4x4 Cuatro entradas Termino RG Arranca RG Responde Sock Estamos con su cuerda chiste 4x4 Abre RG Vamos en 3, 2, 1 Tiempo Sock, sock, sock Se choquete Te doy sin machete Con el control Escuchando a control machete So Es increíble el correte Un revolución es saltar el molinete Si, si, control machete No tenes control remoto Pero soy remoto Control de mente Lo que suelto es como Undertaker El crack es siempre El freestyle es para 7 Arde Uy, el sample No tengo control A.K.A. Adam Sandler Tenía hambre hasta que comí Si, si, Adam Sandler ¿Qué quieres contarme? Otra vez lancé este James Harden Estos no saben de arte Veo tantas máscaras en tu cara Jim Carrey Esas mal Y no tenés el nivel Conocés de arte Que no sabés quién es el RG Que no tengo nivel Ningún estúpido Le regala un Picasso el pincel Si, si Le regala Picasso un pincel Al paleontólogo Le doy cincel A ver si lo entendés Me das un ramo de flores Pero el tallo no lo aprecié Venías a puto motor Te falta un asta Sock de onda Ahora te arranco el que me falta Última El que me falta Si, si Que rime Porque mucho le falta Yo honra Sobra Este gangsta All the bad gold All dirty bastard El partido Sock, Willy, Aristo Eh... Que fechones Sock, que fechones Que fechones Que fechones Sock, Willy, Aristo Peter Ah, Willy y Aristo Peter, perdón Sock, ese fechón también People Me ayudan a contar Las últimas octavos A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Vas a reger! Buen aplauso Para todos Aplausos Aplausos Aplausos